En la CEMIC, nosotros como Consejo Coordinador Empresarial somos y seremos siempre respetuosos de la vida interna de cada uno de los organismos empresariales. Lo hemos venido trabajando en el fortalecimiento, en el liderazgo y siempre a favor de que haya unidad por los empresarios, de que hacer un llamado, aun y cuando las condiciones al momento no se han dado, los intereses de cada uno válidos de representar a su sector, nosotros como Consejo Coordinador estaremos siempre con las puertas abiertas para que en el momento en que ellos definan y su representación nacional les autorice posiblemente una nueva elección o la designación de un encargado de poder trabajar con dicha persona para fortalecer los intereses del sector construcción. En el entendido de que en CEMIC están la mayoría de las empresas de construcción y es un gran sector de Durango que tiene que seguir trabajando y fortaleciéndose. Siempre un llamado a la unidad a poder tener una relación de cordialidad y en el Consejo Coordinador Empresarial siempre las puertas abiertas para trabajar en coordinación con ellos y siempre respetando la vida interna de cada uno. Si podemos sumar, adelante, lo seguiremos haciendo, pero esperaremos también a que su representación nacional les defina cuáles son los mecanismos que tienen que tomar para que haya un presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Lo cubrido afecta el prestigio de la Cámara? Bueno, siempre que hay una división, una elección, pues es competencia. Yo más que desprestigio, pues diría que hay intereses reales de los empresarios por participar, por representar y que nosotros como Consejo Coordinador debemos estar atentos a las condiciones que se van dando para poder apoyar siempre a que el sector empresarial vaya transitando con un liderazgo que beneficie y favorezca a la comunidad empresarial duranguense. Y si se le interesa...